Hola, hoy vamos a volver otra vez más y seguramente será lo único que haga a The First Descendant. Ojetes, eso es todo. Juego de bullates. Primero, porque seguramente sea lo que haga, voy a volver nada más que cada vez que sacan una actualización realmente importante, porque la verdad es que el juego es tal y como es ahora mismo. Llegas, farmeas lo nuevo que sacan y lo dejas. Y es lo que hago, básicamente. Pero bueno, es la segunda mitad de la actualización de la temporada 1, técnicamente, y han sacado... bueno, se puede ver... seguramente no tendré que andar muy lejos, efectivamente. No, es tan... ah, sí, pero se ve distinto el traje porque la cambio los colores. Pero bueno, han sacado a... Sé cómo mirar las cosas... Ultimate Freyna, no la tengo yo... perdón... aquí... Freyna Ultimate, vamos... eh... esta. Pero la versión definitiva y, por lo tanto, con menos ropa. Obviamente que es lo que toca. Pero bueno, y por tanto mejor que aparte. Hace un par de semanas la bufaron, o sea, la chetaron bastante a Freyna. Ahora lo mostraré porque es el personaje que yo manejo de forma principal. Ahora mismo estoy con Buny, pues porque Buny te sirve para hacer la mayoría del contenido, la verdad, de farmeo contra enemigos normales, sigue siendo la mejor. Aunque Freyna ahora, tal y como lo han cambiado, no te creas, eh. Está muy cheta. Pero bueno, han sacado varias cosas nuevas en esta temporada. Y la verdad es que la mejor absoluta... bueno, dos cosas. Sigue siendo la temporada primera, la temporada de la invasión. Entonces... Aquí... Se pueden seguir haciendo las invasiones esas, en las infiltraciones. Lo que pasa es que yo ya las he hecho por un motivo que mostraré ahora después. Pero si os fijáis, en el simbolito donde están las invasiones, aquí y aquí, esto va rotando dos cada día, hay otro simbolito encima nuevo. Y han metido una cosa nueva que es, en ciertas partidas, solamente dos al día. Si yo me intento meter aquí, no puedo. 100% 250. Pero si me intento meter aquí, en la zona de cuarentena, hay dificultad de 400%, ¿vale? Estos son los modificadores normales de 250%, estos son los de 400%. Y generalmente dependen de la misión. Estos son siempre los mismos, estos dependen del tipo de misión. Aquí, por ejemplo, todos los enemigos tienen más resistencia, tienen más vida, tienen más defensa, pero las habilidades tóxicas quitan más. Esto está pensado para que vengas con ciertos personajes a ciertas misiones. La idea es buena, mira, aquí las habilidades de hielo son las que son buenas. ¿Cuál es el problema? Que da igual. Tú te sigues cogiendo a Bunny, y aunque supuestamente los enemigos tengan 100% de resistencia a todos los elementos, y tengan 500 más de defensa. Y por cierto, estas misiones son distintas de estas misiones. Ya no hay que hacer los objetivos típicos de la misión, lo cual honestamente no es mala cosa, pero hay 300 millones de enemigos. Pero de nuevo, Bunny sigue podiendo matar a los enemigos esos de una, así que haceros. Si seguís jugando al juego este por algún motivo inexplicable y no tenéis a Bunny, haceros una Bunny. Ultimate Bunny a ser posible, pero bueno. Bueno, más cosas, y para eso sirve. Vamos a hacer una, para mostrarlas, pero lo que voy a intentar hacer hoy, esta vez sí, me lo he preparado. Estos son los materiales, a la izquierda, que he farmeado para intentar, todos esos anforos, no recuerdo cómo se llaman en español la verdad, todos esos fragmentos sirven para conseguir a la nueva Ultimate Balby. No, esa fue la anterior, Ultimate Freyna. Voy a intentar sacarla hoy. Calculo que aproximadamente, según los porcentajes, porque si miramos cómo desbloquear al descendiente, Balby fue súper sencilla. El primer Ultimate que me saqué, ya me he sacado a todos. Ajax lo tengo para sacar, pero no lo he desbloqueado, porque no tenía espacio en los descendientes y no quería comprar espacio en los descendientes, pero técnicamente lo puedo sacar también ya, lo podría sacar. Quería tener todos los descendientes, me faltaría sacar a Ajax, pero vamos. La última vez que hice esto, intenté sacar a Hailey y digo, esto es imposible. Aún cuando buffaron los drops de las misiones, me costó una semana más sacármela. Y me saqué a Ajax a la vez, al Ultimate Ajax, si es que al final cuesta. Pero bueno, problema. Esta Freyna es complicadita de sacar. Es complicadita de sacar. Los porcentajes no son los mejores. Perdonadme un segundo. Vale. He intentado ver los más razonables, pero bueno. Aquí están. Las células, 10%, 10%, 10%. Esto de aquí, 6%, 6%, 6%. Vale, spoiler. Todas las piezas de Freyna son o 10% o 6%. Es posiblemente una de las más complicadas de sacar. Está claro que el subidón de gente del principio del juego ha decaído ya. Y poca gente se ha quedado. Porque el contenido, lo que han ido sacando, ha sido muy repetitivo y muy parecido. Todo. Entonces han dicho, difícil de sacar. Que la gente pague dinero. O de nuevo, 10%, 10%. Es que no ha hecho este jefe, entonces no me aparece. Pero bueno, son 10% también. El único que tiene un 15% es esta pieza de aquí. El código. Y curiosamente suele ser lo más difícil. Pero con un pero. Aquí tenemos 6%, 6%. Esto es otro 6%. Aquí tenemos un 15%. ¿Cuál es el único problema? Que para hacer esto de aquí... Y además es un jefe que hay que hacer en normal. Todo ventajas, ¿no? Puede desbloquear esta pieza en normal y con 15% en lugar de con 6%. Maravilloso, ¿verdad? Eh, no tanto. Y no lo voy a hacer con el 15%, lo voy a hacer con el 6%. ¿Por qué? Porque la misión que te pide hacer, no sé por qué estoy andando para mostrarlo, pero bueno. Es. En una de estas misiones. Las misiones... Especiales, no recuerdo qué nombre tienen, que hay una en cada región. Que son de oleadas. El problema de las misiones de oleadas es que no puedo ver las recompensas. Pero estas recompensas son en cada oleada par. Los porcentajes de que te den la pieza en sí misma son bastante malos. Hay dos, se pueden conseguir, me parece que en Haggios se puede conseguir una y en Wainai me parece que se puede conseguir la otra. Hay dos piezas que se pueden conseguir en normal técnicamente haciendo estas oleadas. Pero los porcentajes de que te den siquiera el fragmento que buscas es tan malo, lo hice cuatro veces, me lo dieron solamente una vez. Y cuando digo hacerlo, quiero decir hacerlo completo. Porque la gente estaba haciendo eso porque obviamente buscan las piezas del personaje nuevo. Nada, prefiero jugármela al 6% en cosas que puedo repetir rápidamente, que no hacer eso que es muy largo. Tarda mucho. Y encima es que es posible que no te lo den. Creo que tienes un 26% que te lo den una vez y no sé cuánto de que te lo den otra vez. No es seguro de que te lo den y tienes que hacer un largo. Y si se va la gente es más complicado. No es fiable de hacer. Creo que es mucho más fácil hacer las infiltraciones, que es como he sacado esta de un 6%. Esto es una infiltración normalita para que me lo den. Intentaremos sacar a Freina hoy. Más o menos. Las de media, para que te den un porcentaje de 10% son 10 intentos, ¿no? Para que te den un porcentaje de 6% son 16 o 17 intentos, me parece. La media para que te lo den. Bueno, he farmeado esas 4 cosas más o menos lo aproximado de que a lo mejor me lo den. Creo que tengo un 25% de probabilidades aproximadamente de conseguir las 4 cosas. Seguramente no las consiga. Pero por lo menos el farmeo ya no va a haber que hacerlo. Solamente voy a intentar hacer los jefes para hacer eso. Pero antes, la otra novedad que han metido, y es lo mejor que han metido en este parche. Con diferencia. Esta tienda donde está todo el mundo, de aquí nueva. Literalmente. Lo mejor que han metido en esta actualización. Con esto de aquí puedes hacer dos cosas. O bien. Bueno, hay dos monedas, digamos. Los pases ETA estos, estándar y premium. ¿Vale? Estos de aquí se pueden cambiar por cosas. No, perdón. Esto estoy vendiendo primero, perdón. Estoy cambiando ahora mismo. Estándar. Vale. Estos de aquí que tengo 120, se consiguen que yo sepa solamente haciendo las infiltraciones de 400%. Las que ponen nuevas de 400% puedes farmear estas cosas. Y es bueno porque son cosas farmeables. Aparte hay cosas muy buenas. Un activador de estos, que son bastante raros. Suelen ser la recompensa de 3% y 6% en la mayoría de las tiradas que tienes que hacer, vamos, para conseguir recompensas. Tienes estabilizadores, que eso también es muy bueno. Tienes los de equipamiento, que bueno, ¿por qué no? Tienes cosas de estas para abrir los ataúdes que te encuentras por ahí. Todas estas cosas son muy valiosas. Y el precio no está mal. 15 por esto, la verdad es que ni me lo pienso comprar. Y esto, ya digo, se farmea en las nuevas infiltraciones de 400%. Colores de pelo, que han metido esto nuevo. Lo malo es que no entiendo por qué no puedo utilizar los colores mismos para todo, pero bueno. Colores de pelo, ¿por qué no? De nuevo, por algún motivo, y no sé por qué ocurre esto en muchos juegos, es una cosa que no me explico. Customizar, descendiente. Colores del pelo. Han metido todos los colores del arco iris. Excepto el rojo. ¿Por qué? Muchos juegos ocurren. Rosas, verdes, azules. Pero rojo normal no hay naranjas. ¿Qué tiene sentido? Pero rojo no. ¿Por qué? No lo entiendo. No es el primer juego en el que veo que ocurre. Digo, pero vamos a ver. Si metes el verde, ¿por qué no metes un rojo que es un color más plausible? Vale, que por lo menos hay naranja, que eso sí que es el color pelirrojo normal, pero aún así, yo qué sé. Un juego de puñetera fantasía. ¿Metes verdes, metes azules, pero no metes el rojo? ¿Rojo normal estándar? EA. Vamos a hacer una emisión de 400% primero. Ah, bueno, sí, perdón, se me olvidó decir la otra mitad. Hay dos intercambios. El normal y el premium. Pero el premium no es que sea premium porque es pagar dineros. Vendes las cosas repetidas que tengas, véase, 92 estabilizadores de Hiley, y te dan los premium estos, ¿vale? Lo malo es que tengo que pulsar esto. No sé si puedo mantener pulsado para que se pongan varios a la vez, pero no, no puedo. Puedo coger las cosas que no me sirvan, cosas que tenga repetidas, y decir, bueno, pues venga, a vender básicamente los estabilizadores de Hiley, porque como me salieron un millón de los que no quería para hacerme el personaje, pues eso. Y si no, de todas formas se pueden farmear 20 cada día con las misiones de infiltración, o sea que es una buena fuente de esta moneda de intercambio. Lo único malo es que esta tienda solamente está a los fines de semana, no sé por qué. Podría actualizarse el fin de semana, pero estar disponible siempre, no entiendo el porqué que solo esté disponible el fin de semana, qué tontería, pero bueno. Se pueden cambiar también, por el premium, cosas más guays. Por ejemplo, slot de descendientes, esto lo voy a necesitar. Más estabilizadores, guay, de nuevo, más colores de pelo, que se pueden comprar también con dinero. Pero esto son cosas que se pueden comprar por dinero también, entonces merece la pena. Yo qué sé. A mí, por ejemplo, me interesaba... Ah, ¿no había aquí un Greg? Pero bueno, hay algunos... Algunas piezas para construir algún arma. Pues oye, no está mal. Incluso en el otro... A lo mejor podría haber un poquito más de variedad incluso para hacerte a Yu-Gin. ¿Quiere quiere a Yu-Gin? Pues poca gente, pero bueno. A Enzo, bueno, vale. Esto irá rotando cada semana, imagino. Pero bueno, mira, una pieza de Enduring Legacy. La verdad es que esto lo quiero también. El Kings War me da un poco más igual. Colores. Todas estas son cosas que hay que pagar con dinero real. O sea, que se puedan farmear ciertas cosas ahora. Y estas son difíciles de encontrar. Y son una buena cantidad. Creo que merece bastante, bastante la pena. Y la verdad es que es lo mejor. Vamos a hacer una misión de esas de 400% para que veáis. Porque no son iguales que las misiones normales. O sea, el sitio donde haces la misión es la misma, eso sí. Pero no tienen nada que ver. Son bastante más bestiales. Pero por otra parte. Si eres... Ah, zona de cuarentena. Esta era rápida, creo. ¿Cuál era la otra opción? No recuerdo este nivel. Da igual. Zona de cuarentena, por ejemplo. No empieces, no empieces, no empieces, no empieces. Ah, la recompensa me da igual cuál coger. Vale, da igual. ¿Se pueden jugar en público? Eso es bueno. ¿Se puede jugar a cuatro? Y aquí medio sí que merece la pena. Porque la cantidad de enemigos es bastante, bastante loca. El mayor problema que tiene en esto. Es entretenido porque hay muchos enemigos y tal. Es como, oh Dios, mira, no es la misma misión de siempre. Mira, pues tienes que pararte a mitad de la misión para defender una zona o hacer alguna tontería de esas. Nada. Es solo matar enemigos. Y lo bueno es que como hay tantos enemigos y el porcentaje de puntuación es 400%, siempre vas a hacer la puntuación máxima. Garantizado. El problema es que hay tantos enemigos que el juego se laguea. Yo no he visto, da igual la máquina que tengas. El juego está optimizado regular. Yo no he visto a nadie que no se le laguee esto. Sobre todo ahora que a Freina la han chetado. Y van a haber muchos efectos también de veneno por ahí. Pero Freina antes, la verdad es que no era súper súper válida para hacer misiones de matar muchos enemigos. Se podía. Yo tenía una build para matar muchos enemigos, pero ahora es súper fácil. Pero hay muchísimos enemigos. Y hay muchísimos semi-jefes. Ups. Eso es bueno... Perdón. Porque te sueltan objetos que antes era más difícil de farmear. Sobre todo para hacerte catalizadores, para hacerte cosas de esas. Y ahora, si tienes un poco de suerte y te sale en la misión de 400%, y aunque no sea uno de los drogues que salga en la misión de 400%, ir haciendo la misión de 400% siempre que podáis, yo creo. Es la mejor idea. Porque... La verdad es que estamos limpiando mucho bien y no parece que haya tantos enemigos como realmente hay, pero es que vamos... Noto que... No sé si lo notáis. Creo que la resolución del juego es dinámica y creo que se está bajando, sí. La resolución se baja cuando hay muchos efectos, porque el juego se laguea. Y de vez en cuando se ve borroso. Se ve pixelado. Por demasiados efectos en pantalla. Demasiados, sobre todo... Con tantos enemigos se laguea una barbarie. Pero bueno. Y sobre todo con freina, con el efecto de contagio, macho. Eso chupa recursos que no veas. Pero bueno, supuestamente los enemigos estos deberían resistir electricidad un no sé cuánto por ciento y da igual. Se mueren de una prácticamente todavía. No... No ha cambiado nada el status quo. Pero bueno. La idea es buena. Eh, mira. Pues si manejas a ciertos personajes va a ser mejor. Para ciertas misiones. Nada igual. Solo Bunny. Siempre Bunny. No pensar... Ni un solo pensamiento. Dios, como se laguea, chaval. Es una movida. Uy, estoy en Matrix. Eso sí. El juego como está optimizado regular. A ver si lo optimizarán un poco mejor. Pero mira. Todos estos semi-jefes te dan un montón de... Te sueltan un montón de cosas. Y sobre todo te sueltan un montón de objetos... ¿Ves? De esos... No me he fijado el nombre. Esos que son lilas. O... Las baterías de plasma en esta misión en particular. Que sirve para hacer ciertas recetas. Y son objetos que... No son lo más fáciles de farmear. Con estas misiones son súper fáciles de farmear ahora. Y también los semi-jefes te pueden soltar... Módulos... De estos chips. De esos para los descendientes. Rojos. O sea que... Está bien. ¿Cómo es posible que no me deje entrar? Bueno, pues nada. Me tendré que esperar a que me deje transporte. Y también. Como está garantizado que en estas misiones... Te vayan a dar... Te vayas a hacer la puntuación máxima. En lugar de darte... Un... Uno de los objetos de recompensa. Te dan dos. Incluso te pueden dar también el... El estabilizador. Ahora. Hay dos jefes en lugar de uno. Eso es un poquito peligroso. Pero con este grupo la verdad es que vamos bien. No creo que haya problemas. La verdad es que la freina con DC clan chetado. Está chetísima ahora. Por eso ultimate freina será ya... El no va más. Una locura que te mueres. Aparte han sacado un jefe nuevo. Que no he hecho. Si es que tengo... Me faltan un par de jefes por hacer. No los llegue a terminar todos. Como podía conseguir las recompensas sin hacer los jefes no me moleste. Es que los grupos que te salen los jefes es lo más frustrante de este juego, macho. Hay algunos cuantos encefalogramas planos por ahí. Que dices... Pero vamos a ver. ¿Cómo es posible... Que te hayas conseguido vestir tú solo por las mañanas? No estoy seguro de que sea posible que lo hagas. Y hayas llegado al jefe este. No me lo explico. Aquí por lo menos... No hay problema. Siempre puedes cogerte a Buny y ya digo, no pensar. ¿Ves? Me han dado dos 124. Por desgracia no me han dado lo otro. Pero te dan los... Por cada jefe que matas te dan cuatro pases de esos estándar para la tienda nueva. Para la tienda de fin de semana. En cuatro minutos la puntuación más que de sobra la que hacía falta. Porque tenemos un 400% de bonificación. De todas maneras en las misiones normales con 250% la mayoría de ellas siempre te haces la puntuación máxima. Pero aún así aquí la ventaja que tienes es poder farmear... Pues mira... Todos estos módulos... 8 estándar y 14 baterías de plasma de estas. O sea que... Merecen bastante la pena estas misiones. Aunque fuera solamente por los pases estándar... Ya merecería la pena. Porque la tienda esa tiene cosas que se compran por dinero. Y cosas que costaría muchísimo farmear. Tienes que tener a lo mejor un poco de suerte que en la tienda haya algo que especialmente te interese. Pero si no la semana que viene se rotaría. O sea que... Esto es lo mejor que han sacado. Y ahora que hemos visto eso... Bueno... También tenemos historia de Freina. Que no la he hecho. Puede servirme para mostrar... Lo muy cheta que han vuelto ahora a Freina. Porque antiguamente no era así. Eso fue la semana pasada me parece. O hace dos semanas como mucho cuando lo cambiaron. Pero le han metido un buffo bastante... Bastantillo interesante. Vamos a verlo. Pero intentaré farmear a Freina. De verdad ahora. Mis presets. No he visto nada de la historia. Pero... Hasta ahora solamente había una historia de Bunny. Pero era un rollo las misiones que tenías que hacer. Así que si veo que las misiones son un rollo no las hago. Ya las haré yo por mi cuenta. Tú, número 17. Personaje que la gente piensa que van a meter. Pero no lo meten todavía. Cuéntame. Pero como la misiones sea de buscar cosas en lugares remotos en las partidas. No lo voy a hacer que conste. Un poquito bajo tengo el juego, ¿verdad? Ahora lo subo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Número 0. Te informará sobre la operación en persona. Para dar la ubicación de tu reunión. He enviado las coordenadas para recibir. Por favor, vay a esa ubicación para recibir detalles de la operación. Número 0. ¿Por qué quieren ver a mí en persona? ¡Damit! Oh, no, espera. Hay vídeo, mira. Tiene que haber subido el volumen antes. No, 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 no. Ah, número 0 es esta. Número 6. Tengo una nueva operación para ti. Claro. Por supuesto. No hubieras venido a encontrarme si no lo hiciste. Incluso los árboles te parecen despegar. Tienes que llevar esta misión. ¿Lo entiendes? ¿Sí? No puede haber desplazado. Calle Evite infiltrar por ahí en alguna misión de estas. De las bases naranjitas. De todas las personas. Tú. ¿Cómo puedes hacer esto conmigo? ¿Cómo... ...¿Cómo te haré? ¿Cómo te haré? ¿Cómo te haré? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Claro! 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 Uhhh ...Iba a decir un personaje nuevo nuevo. pero sea un flashback raro un segundo y en algún momento baja el volumen del juego y la escena se ha oído más floja de lo que debería este tipo de juego como no es que sea mucho de pensar a lo mejor los jefes que tienen cada uno su mecánica y todas sus historias es farmear sin sentido entonces baja el volumen para poner música o cualquier otra puñetera cosa de fondo seguramente lo he subido un poco a ver si se oye un poco mejor vale me temo que tengo que leer un evento pero eso lo puedo hacer desde aquí o no ¿Has revisado la intel operación? No me dejes a caer, número 6 Neurón Neurón Número 6 ¿Has detectado la condición de tu masca? Bueno, primero te crees que se oye muy fuerte esta grabación Vale, ves a... No sé dónde En el pantano normal A ver Ah, bien, me parece un simbolito Ponlo en normal Si no hay que buscar grabaciones, que eso es muy pesado y hay que hacer misiones normales Puedo mostrar al personaje este y luego ya farmeamos De todas formas tendrían que haber sacado drops nuevos en Twitch así que por lo menos así sirve de algo estar aquí mongueando Si no hay que buscarme Neurón Neurón Ne necesito saber por qué ese chico está experimentando con el reacción de la fusión de la fusión de la fusión La orden ve la legión de la inmortalidad y sus máquinas como herramientas Si necesitan experimentos realizados La legión de la inmortalidad les hará y reportar los resultados Sin embargo, esta vez Los oficiales de alto nivel Neurón y los precios Están liderando el experimento Y está siendo realizado usando una máquina que se llamaba un reacción de la fusión de la fusión de la fusión Es muy claro que esta energía de la fusión de la fusión tiene algo que apelera a ellos Mucho así que están dispuestos a ver el experimento con sus propios ojos ¿Y ahora qué? Generalmente me ha pedido hacer alguna misión yo solo, espero Ok Tengo que hacer el reactor Vale, ya sé dónde está Espero tener suficientes Inorgánico Creo que no me lo piden Es que necesitaré fragmentos de esos inorgánicos o de otro tipo cuando quiera hacer el farmeo Pero esto que me piden Creo que no me pedían inorgánico el resto de piezas que necesito Así que hacer esto no debería Importar Han cambiado cómo funcionan los objetos colorados estos Cuando invocas al jefe ya no te pide el objeto Ya no necesitas los inorgánicos Abrir estas esferas de cuando matas al jefe es cuando te lo pide Así que bueno Esto no costará nada Ni siquiera tengo que por qué gastar esos fragmentos Lo que me vayan a dar en normal me da un poco igual Pero bueno Lo abriré porque tengo de sobra Hola Estoy en normal Se va a morir con un suspiro Pero vale ¿Por qué le pones burbujas invencibles? Por Dios Los objetos que usan para la fusión no eran de la Iglesia de la Iglesia sino de la Iglesia de la Iglesia No solo usaban la fusión sino de los objetos Estaban experimentando en esos objetos Hmm Me sentí algo familiar de la Iglesia de la Iglesia La toxina del fragmento de la Iglesia El mismo toxina que viene de la Iglesia de la Iglesia Voy a ver qué dice Muy interesante A ver la recompensa Uff Si me suelta uno de estos lo agradecería No Vale Un segundo ¿Puedo subir el volumen de las voces? Siento que las voces están bajas A ver si los diálogos se oyen más Es que están como bajitos Sin embargo los efectos están muy altos Tío Yo no entiendo la mezcla Y la música Prefiero que se oiga más alta Tío Bueno Vamos a ver Ahora tengo que ir a Vesper en normal Bla 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 Ok ¿Dónde? Ah Ok Fácil Debería meterme en privado para estar yo solo Al fin y al cabo lo que estoy haciendo No quiero que me interrumpan la gente por ahí Por lo menos es mejor que las misiones de Bunny Las misiones de Bunny es Ves a no sé qué zona y encuentro una grabación Por cierto no te vamos a poner ningún marcador de dónde está la grabación Vete y busca Pues gracias Míralo No me tenía que haber metido con gente Pero bueno No son gente que se infiltra así que no les va a importar que no me infiltre Hola Pero bueno Esto es lo que han buffado por cierto a Freina No me hace falta hacer nada Han aumentado mucho el área del veneno y la fuerza que tiene el veneno Por lo tanto con una build de veneno de que el veneno se expanda al resto de los enemigos Está muy cheto Ahora Antes tampoco estaba mal pero ahora está increíblemente cheto Cuando haya algún grupo o alguna misión de más dificultad con grupos de enemigos más grandes se verá mejor pero es una locura Además que laguea el juego una barbaridad Ahora tengo que leer otra cosa que me he encontrado hay dos Ya me lo he leído La legión de inmortalidad ha sido equipada con dispositivos de dolor de dolor bajo orden de neurones Parece que se ha intentado aumentar la cantidad de dolor que se senten y ver cómo se reaccionaron Entonces ha injectado la legión de inmortalidad con spores toxicos luego experimentó en esas unidades usando el reacción de fúsion para ver si se senten dolor Ahora lo importante es determinar cómo sucesivamente sus experimentos fueron ¿Qué edad se llegara a? ¿Y es realmente planeando usar las escrituras para fortalecer la Vulgación de todas sus fuerzas? Agonia uno de de neurones más activos es currently en el White Night Gulch Si search en esa área seguro encontrar más intel necesito 急 ok ir de un sitio a otro porque se fantasmas del pasadete traumas de un es mucho más concentrado que lo que he encontrado en Vespers, y parece que hay algún fúngus no conocido también. ¡Oh, damn it! ¡Es demasiado fuerte! ¡No puedo estar aquí por mucho tiempo! ¡Tengo que verificar el reactor de fusión antes de que mi filtro falle completamente! ¿Es por aquí? No. Bueno, ahora no estoy seguro. Ah, este es el reactor. Vale, ya sé dónde tengo que ir. La verdad es que el otro transporte hubiera sido mejor, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Este jefe también es súper fácil de hacer, no costará. Además sigue siendo normal, o sea que... ¡Wow! Creo que alguien lo estaba farmeando. ¡Ya, me loco! Si no le das, le doy yo. Así no va a dar tiempo. Aparece otro jefe ahí... No tengo. Vale. Vale. ¿Cuál es la siguiente misión? Voy a ponerlo en... Ah, no puedo ponerlo en privado porque técnica... ¡Ah! ¡Ah! ¡Si es aquí! ¿Por qué no lo veo en el mapa? Vale. Es hacer eso, que ya se está haciendo el otro, o sea que me... Seguramente me voy a tener que esperar un minuto. A no ser que mi pener no llegue y le pegue a alguien y me una. Nah, tarde. Pues mientras voy a buscar el teletransporte. Creo que han metido nuevos teletransportes. Este teletransporte antes no estaba aquí. Han metido teletransportes nuevos en la zona. Vamos a hacer esto en 38 segundos. Pero me tiene que haber metido en privado para que no pase esto, para no tener que esperar. ¿Por qué estás esperando si ya lo has hecho? Espero que esto no sea muy largo, que te voy a hacer el farmeo todavía y tengo que intentar muchos jefes muchas veces. Si de verdad quiero a ver si consigo las piezas hoy o no. Sería la primera vez que lo consigo en el mismo día, básicamente. El personaje. Sobre todo con Heili, que eso era imposible. Pero cada vez ya digo, son un porcentaje bastante jodidetes. Están un poco desesperados para que pagues dinero. No sé, las tácticas que están usando... Vale que la tienda nueva mola, porque son cosas que a lo mejor antes costaban pagar dinero, ahora se podrían farmear. Si aparecen en la tienda esa, claro. Vale, ahora tengo que leer otro registro de esos, entiendo. Esto no es, esto sí es. ¿Por qué? Están grabando sacrificial offerings, que significa que el experimento estaba en la final fase de testación humana. H.Q. no ha dicho nada sobre las personas missingas, y Eugen's unitado ya ha sido... testado en. Tengo revisado todo lo demás. Pero lo que significa esto, cuatro budes? Cuatro budes... Cuatro. Hmm. La primera operación deploió cuatro de nosotros para evitar Núron en Albion. Los otros tres fueron infectados por él. Y luego... ¿Ese es? ¿Están utilizados por este experimento? Están consumidos por dolor y mutando en Vulcas? Mi filtro de neutralizador... Algo está mal. Freyna, ¿qué pasa? Kate, hay algo que está mal con mi filtro de neutralizador. El filtro de neutralizador. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vete de vuelta a Albion ahora mismo. No, no te preocupes. Creo que será más rápido si voy a ir. Espere. No. Voy a... Voy a venir a ti. Sólo para ayudarme. Ok. Voy a tener todo listo listo. Rápido. Pero aquí... Por lo menos se ha ganado el sueldo la dobladora. Doctor Kate es la que... Ah... No. Pensaba que estaba por aquí. Nada. He fallado. No. 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 Doctor, doctor, ¿qué me pasa? Hola. ¿Tienes algún DNA que necesita analizar? ¡Oh, Dios! Freyna, ¿qué ha pasado? Este filtro no podría haber sido tan dañado. Sin embargo, estés expuesto a toxinas más fuerte que tu RK. Es un toxin modificado que combina la energía void con las spores toxinas. Just give me a new one. I need to get back to my mission. Replacing it won't do any good. It'll just break down again. If you keep going with a broken neutralizer filter, you might die. Then do you have anything better? Or can you at least increase the stabilizer dosage? It's just poison. I can handle it. To keep the stabilizer's components constant, I'll have to change the concentration of the neutralizer. If I just increase the dosage, it could alter the stabilizer's chemistry. We have no alternative elements that can neutralize a toxin this potent. Your own RK toxin is already among the strongest in Albion. And being exposed to a toxin more potent than your RK without a new neutralizer filter is life-threatening. There's no one else who can do this. I'm sorry, but I really need it. I'm not lying. You could die. I don't care about my own life. Did you not hear what I said? You could die. And how dare you say that your life doesn't matter in front of me? I can't help you. No. I'm not going to help you. Get out. I really didn't want to repeat. But I didn't have a choice. While I've been here, Neoron has continued experimenting. At this rate, might move on to human test subjects soon. I have to stop them no matter what. Even if I collect more scars in the process. Okay. Hace el devorador una vez normal. Okay. I am endless, void paradox. Lo que pasa es que tú eres fuerte contra tóxico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo puedo hacer solo. Ah, pero me tenía que haber cambiado la clase, bueno, da igual. Me voy a cambiar los módulos que tengo, estos que tienen lo de contagio para matar enemigos normales y otros que tengo con otras cosas para matar jefes mejor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el jefe normal, no va a tardar nada en morirse. No tengo nada. Ya está, dame un filtro nuevo de alguna forma o tal al jefe este va a hacer que cambies de opinión. Ahora, de todas formas, la recompensa que te dan por hacer esta, que yo sepa esta historia me parece que es una chumina. Me parece que es una decoración para ponerte en el pecho y ya está, o sea, para una... como una pegatina, como un colgajo que no hace nada. Cuando te pasas la historia de Bunny, ¿te daban un catalizador de estos para poder iniciar un personaje de nivel? Freyna, si esto es sobre... No quiero hablar de eso. Oh, eso es Venom de The Devourer. Sí, es The Devourer's Venom. Si no me ayudas, voy a beber esto para aumentar mi tolerancia, para que pueda volver a salir. ¿Qué? ¿Estás... ...me desfazando usando... ...te mismo? Sí, esto es un peligro. Pero el objetivo de enfrentar me usa una toxina que está en par con... ...no, más peligroso que este Venom. Así que sí, estoy escrochiendo a ti, Kate. Con mi vida. Lo que has salvado antes. ¿Cómo puedes hacer esto para mí? ¿Has olvidado lo que hice para ti? No tienes ni idea lo que hice para desarrollar ese suit para ti. Cuando todo el mundo se volvió a suerte, ...no, más peligroso que lo hice para hacer eso. Todo lo que quería hacer era salvar ti. Tú estás dentro de esa pequeña unidad de isolación, ...crying cada día. ¿Cómo puedo ignorar ti? Yo hice todo lo que pudiera para salir de ahí. ¿Es esta misión tan importante para que sea tan cruel para mí? ¿Es es worth threatening me with the loss of that life that I saved? ¡Your life! Kate, I'm not saying that I'm going to throw away the life that you saved. I'm asking you for this so that your sacrifice and efforts won't be in vain. I can't give you the details, but I'm begging you, please help me. Just know that you're a terrible person. To create a new neutralizer there are two steps we need to take. The first is to collect a sample of a toxin with a similar potency. The second step is to reduce your current dose of neutralizer and stabilizer, ...while gradually exposing you to the new toxin. A toxin the order is experimenting on with void energy. The closest smudge would be the toxin found in the colossi. The devourer sample could work, but I'll need more samples to expand the scope of the response. It won't be easy, but I'll need samples from the other toxic colossi, Freyna. Even if it's not easy, I have to do it. It's the least I can do for you to help me. I've sent a code to receive. Applying it will allow your suit to automatically absorb the toxic substances in your surroundings. Understood. Thank you, Kate. Que derrote al... al bicho del pantano, pues vale. Entonces tú diseñaste mi traje, no? Una pregunta tonta. Y diseñaste también... Este otro traje. Porque... El traje que te meten... Cada vez que sacan a un descendiente nuevo, o un descendiente ultimate, le suelen meter algún traje. Aparte con un bundle de estos super caros. Que te consigues el personaje directamente y aparte un traje alternativo. Diseñaste también este traje. Porque este es el traje supuestamente alternativo de Ultimate y Freyna. Y digo, pero vamos a ver... No supuestamente tiene que aislarle de los elementos y de los venenos y esas cosas. Nah. Ok. No sé. El traje de esta, digo, estaba... Tenía la posibilidad, como Freyna es la que utilizo, digo, no de comprarme el personaje, pero digo, comprarme el traje a lo mejor si es interesante. Pero es que es un poco... Desesperado. El traje este, ya digo, es danos cuartos. No sé, no... No me pega. Y la gente está, lo típico, echando la baba con esto, pero no sé. Es... Es... Algo con un... No sé, me esperaría que saquen algún otro traje para Freyna. No... No... No sé. No me ha... Gustado. Ya digo, es un poco desesperado de Nexon meter trajes así. Este solo yo también. No... No es nada. Por desgracia, son jefes de veneno. Y precisamente el veneno no es lo que más les afecta a estos jefes. Pero bueno. Se me ha olvidado cambiarme los módulos otra vez. Eh, da igual. Pero este jefe a lo mejor sí que tarda un poquito más. Pero ya... No creo que quede mucha historia. Supongo que este será un poco el origen de cómo consigue el Ultimate Freyna o algo así. Mírame un segundo. Este voy a aterrar más. Tenemos poco auto-aim, eh. Tenemos poco auto-aim, eh. Tenemos poco auto-aim, eh. Dejame que vea tu punto débil, por favor. Dejame que vea tu punto débil, por favor. Dejame que vea tu punto débil, por favor. ¿Por qué se quita el analizar cuando se van a enfadar la barra de arriba lila? Pues tengo que darle otra vez al botón. Y no entiendo el motivo. No he llegado... No he llegado... Es que tiene un punto débil por arriba, que es muy difícil darle desde abajo. Esto sería lo ideal. Me se ha roto de todas maneras. Vale. Este jefe se tiene más vividilla. Estoy mirando cosas, no me digas nada. Sí. Creo que he tomado suficiente samples. Bien. Una vez que tengo los samples, voy a reducir la dosa neutralizador. Dime que esta es la última misión que había que hacer, por dios. Que tengo cosas que farmear mucho, mucho, mucho que farmear. Esto no termina aquí, eh. Esto no termina aquí, eh. No puedo decir que sea seguro. Pero es más seguro que te expulsar a la toxina de Gloss. Vamos a hacer eso. Me van a pedir hacer una operación que, por cierto, en esa operación se puede conseguir alguno de los fragmentos para conseguir a Ultimate. ¿Cuál es? Eh... White Knight. Ok. Me pide hacer dos oleadas de esta operación. Me saldré después de la segunda oleada. Pero... En esta se puede conseguir alguno de los... Este. El fragmento... 38A... No. No, perdón. 39AB. Lo malo de los impares es que solamente ocurren en rondas pares. Pero bueno. Haré dos rondas de esto. Generalmente lo termino. Pero sobre todo porque va a haber muchas Freinas. Y es que las Freinas con el rango que tienen ahora sus habilidades... Ahora es cuando se va a ver. Esta va a ser una buena demostración. De lo cheto que está el personaje ahora. Porque el buffo que le han metido es interesante. Debería encontrar grupo rápido porque ya digo, la gente está buscando este fragmento 39. Para una de las partes de Freina Ultimate. Y de hecho lo más probable es que haya muchas Freinas. Vamos a ver. Dos Freinas solo, raro. Tendría que haber más. De todas formas, esta misión es un... Es un coñazo. Porque como es tan... Navegar por este mapa es tan complicado. Es un poco pesado. Es raro que no estemos cuatro, pero no se lo voy a hacer nada. Hay una... ¿Sabe? Raro. ¿Dónde hay que ir? Ah. A tomar por saco. Este mapa lo malo que tiene es que es demasiado grande. Pero haces así. Y luego tiraremos un poco más de veneno por ahí. Y ya está. O sea... Me voy a quedar aquí parado. Y salvo que... Porque hay otras... Bueno, no hay otros dos Freinas. Como ya digo. Hay muchas Freinas ahora mismo. No hace falta que dispare. O sea, el veneno... Se va contagiando de unos a otros. La explosión hace que mueran por veneno. Entonces luego explotan por veneno ellos. Es una locura. Esto ya lo hacía... Freina con la habilidad de contagio. Esta de aquí. Pero es que ahora dura más y tiene más rango. Entonces... Se queda infinito el veneno. Así que lo que voy a hacer... Bueno, ya hay gente en B, entonces me quedaré en A, pero... Pero vamos... Lo que se hace si el mapa es más pequeño... Tiro el veneno en un león y me voy a otro. Porque el veneno casi se va a encargar de todos los enemigos. Es una locura. Me quedo atascado. Nada. Veamos los fuegos artificiales. Ah, digo... ¿Cómo es que tú no has explotado? Explota. Según lo miro, no hace falta que dispare. Si es que no tengo que hacer nada más que... Y si aparece el número es que es mi explosión. No es que sea la de otro. Hola, enemigo duro, muere. Vale. El lagazo más interesante es la de hielo. Vale. Una oleada más, aunque técnicamente creo que esto es la segunda oleada, pero... Por si acaso a lo que se refería, así aparte puedo conseguir un 39. ¿Cómo es que vais a reiniciar? Sí, bueno. Da igual. Si esto lo puedo hacer yo solo. Esta misión... Con frena megacheta se hace uno solo. Antes de llegar a las últimas oleadas es como... Uh, cuidado. Ahora no es nada. Uh, estáis aquí. Bien por vosotros. De hecho es que mira, ni me la voy a jugar. Me voy de B. Voy hacia A. Porque creo que van a morir ellos solos y si no seguro que haya algún compañero. Se ha quedado el 32%. ¿No hay nadie en B? 27... 26... Ok. Está bajando. O hay alguien o sigue el veneno. No estoy seguro. Pero podría perfectamente seguir el veneno. Ha sido los dos mismos sitios. Y por si acaso la arma que tengo también debería extender el veneno. Pero bueno. El Fallen Hope. ¡Ea! Pues mira como contribuyo. ¿Dónde es A? Ha cambiado de sitio. Menos mal, por fin. No hay que irse a tomar por saco de lejos. Lo cual es una ventaja. Ah, pero hay otra Freinaco haciendo cosas de veneno. Si es que no falla. Ahora es la moda. Es lo que estaba de moda en aquella época. Arreglado. Me voy a salir ya. He hecho cuatro rondas técnicamente son dos. Incluso me han dado lo que buscaba. Esto siempre me podría servir para algo de eso. Solamente estoy haciendo la misión. Lo siento mucho, pero vamos. Que esta Freina se puede hacer. Ella sola. El resto de la partida. Así es que... Antes... Normalmente no me saldría de estas misiones a medio. Porque quiero hacerlas hasta el final. Al final tienes la posibilidad de que te den los dos tipos de... De fragmento este. Incluso más posibilidades de que te den el estabilizador. Pero... Solo he venido a hacer la misión. Me temo. Echa de la culpa la historia. Pero por lo menos hemos podido ver fuegos artificiales divertidos de Freina con su veneno. Que ahora son una locura que te mueres. Antes no se extendía eso tanto. Y lo tenía con el rango al máximo que podía y con todo. Con esta ya digo, esta es el personaje principal que utilizo. Me había hecho todos los modificadores que podía. Eh... Otra vez hablar con Kate. A ver... ¿Qué me cuentas? Eh... Permanente damage To your central nervous system Promise me That whatever happens You won't overuse The neutralizer Thanks Kate I'll return after A successful operation No matter what happens I've completed The filter replacement I don't know What this operation involves But please Come back safely Once it's done If you're truly grateful Don't ever make me Do something like this again I don't think I can go through this twice What's with the long fake? Oh Hey Are you alright? Misión recuerda el pasado How about telling the higher ups You need to rest for a few days Hey I didn't mean to offend you I'm sorry It's just that You look so tired I haven't seen you smile in a while I'm sorry Because You don't seem okay There's no need to worry I'm fine You should look after yourself I'm sorry You should look after yourself I'm sorry I'm sorry Mientras recuerdo el pasado If only I Didn't make you worry so much about me Back then The things have turned out differently Would you have survived? Now is not the time to be thinking about this There's no more time to waste Never run I need to fight this bastard And end this Okay Recordar el pasado completado Y ahora irse a otro sitio ¿Dónde en el mundo estará Carmen San Diego? Vamos pa'ca Al número 17 Este lo tienen que meter Tiene pinta de ser importante Y todavía sigue siendo un genérico Además es un ninja Joder Vale Misión de verdad Asesinar a Neuron Ok Esta es la misión buena Vamos pa'ya De nuevo Podría haberme puesto la build De matar a jefes Pero imagino que sea una misión larga Con enemigos normales Así que No pasa nada Es esta misión Nada Reciclan los mismos escenarios Una y otra vez Con Bunny también pasaba Creo que tienes que hacer La primera misión Incluso de todas Pero tú solo Lo cual es Cero problema Si fueron personajes Que no tengo hecho No utilizo Pero Creo que no va a haber Dificultad Podría disparar Pero también podría no hacerlo Y el resultado es el mismo Nosotros estamos muy lejos A por eso se disparan Alguien ha quedado vivo No No Prometiste que no abusarías? ¿Dónde? Por favor ¿Dónde? ¿Dónde? Tiré el charco ahí Está dándoles ahí Joder Gancho, no me falles Buenos días 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 Por favor Por favor Get out of my head See you later You are still shouting You are no ordinary human This has happened once before Back then Fools humans in masks Try to attack me I blessed them personally To become Flower plants I do not know What happened to those humans After struggling In pain They would have become His servants Finally Would they have marched Shut up The shield is damaged Damn it It's an ambush Everyone take cover Damn it Number nine What are you doing? Protect yourself first It's just a grave Don't worry about it If I hadn't made a mistake back then Do not be sad Mucho camper I shall be your salvation I will make you realize For yourself How beautiful it can be To find the truth Through suffering A newly developed gene Found through void energy Fruit of the suffering I said Shut up Oh That voice Yes Is this the same voice Of a human Who tried once to shoot me? How can I forget? You have made me remember The meaning of suffering Once more I remember your fierce eyes Clear as day It is you My unblossomed flower bug I have never forgotten you The pain you gave me Has made me stronger Behold The enlightenment That flourished from the suffering The immense power Only from endless suffering Can the truth brilliantly bloom I wonder Your teammates Who bloomed Through my blessing Did their bodies Explode And perish? Shh Can you tell me? I'm going to kill you myself I would like to see you try You were not successful back then How will this time be any different? You are weak Tormented by the pain Which you have not accepted Ya, pero me han buffado O sea, que espérate Even if you have become a descendant You are still nothing Look at how weak you are Tainted with despair But do not worry For he has given us a chance For the final flower to bloom And I will gladly oblige A ver jefe, venga, sal Vamos a reírnos todos un rato Ah, ¿eres tú? Sí Ah, me he quedado sin mana Un momento Vamos a hablar ¿Qué mecánica indencila tienes? Darte en la cabeza Ok Si te hago así No Sí que tengo que pegarte en la cabeza Vale Pero que te mate tu propio Mi veneno Pues no era para tanto Tanto trauma Es verdad Tengo que pegarme en la cabeza Joder Han metido nuevas mecánicas De que haya que derrotar a los jefes Ya no siempre le salen bolitas encima Lo cual se agradece Sí, pero bueno Dificulta normal tampoco Bueno, no es dificulta normal Es dificulta de historia Pero Que rico Tiene modelo Ese tío Volverá en algún momento Tío No, Anil, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Hurray! ¡Hurray! No se supone que solo podía entrar aquí con los filtros esos del veneno, porque puede entrar la otra, aunque vale, la otra es de metal, pero aún así. La cabeza sí que siendo humana. ¡Hurray! No. ¡La etc! Me redufí la oración de mis Ф Just like he did with yours. You have to live, Marina. I love you. O'Neal, I've hated myself for so long. I thought no one would ever love me. Not even a single tree by the side of the road. I'm afraid, because I feel that forgiving myself and trying to love myself won't work. But like you said, there are people who want me to live. So I'm going to try. No matter how painful it is. Pues completadillo. En esta misión siempre te hacen dar muchas vueltas, pero bueno. Por lo menos tienen escenas de vídeo. Algo es algo. No. 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 Yo, vale, te dicen, ah, no, sí que te dan un, me han dado un catalizador. Bueno, por lo menos, oye, merece la pena. No solamente te dan un colgajo, eh, quiero ver cuál es el colgajo, pero si te dan un catalizador, entonces vale, oye. Que esos, que es que no, farmearlos es un poco rollete. Sobre todo porque tienes que hacer cosas aleatorias también. Pero que se han puesto a hablar de, ah, mira, hay un Bulgus con cosa de esta que se puede hacer invisible también, o algo así. En otras palabras, la siguiente misión de historia va a ser Saren y posiblemente número 17. A ver si lo meten al número 17 también. Es el corazón del tío ese arrancao, maravilloso, me lo imaginaba, pero no esperaba que fuera eso. No me lo quería equipar, pero sabes qué, venga, póntelo. Vamos a farmear ahora sí, bien, los fragmentos estos. ¿Cuántos fragmentos creéis que tendría al final del día? ¿De 1, 2, 3, 4 o ninguno? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que tenía que hacer exactamente? Pa, 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 pa? Este fragmento es el número 83. Que lo hago aquí. ¿Ok? Privado, bueno, puedo dejarlo en público, da igual, aunque no creo que el jefe me cueste muchos problemas. Debería, si todo va bien y hice bien las cuentas, tener suficientes fragmentos para abrir las recompensas del final. Pero no toca matar jefecillos. Se me ha olvidado, esta vez sí que no se me puede olvidar, cambiar los módulos. Hay una bunny, curiosamente, ahí, pero bueno. Supongo que estará farmeando el jefe también. Ah, esto es bajo tierra. Es el mismo sitio donde dice el jefe antes, pero es difícil, que no es lo mismo. Ah, pues la bunny puede venir bien, porque romper los fragmentos siempre es un poco pesado. Tengo 10 oportunidades, tengo 11 oportunidades técnicamente para hacer este jefe y que me dé lo que quiera. Lo que quiero que me dé, que tengo un 10%. Tiene un 10% de dropearlo. Ah, han cambiado este jefe, tú no eres el que había aquí antes, es normal. Piu, 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 muerto. Tiremos los dados. Madre mía, como tengo 29 de estas cosas. Tengo estabilizadores, lo cual hace que el 10% se convierta en 16. Vamos a ver. No me funcionó casi nunca estas cosas. Vaya, por Dios. No me viene mal eso, pero jo. Me han dado el 10% ahora y no el 16. No sé si este tío va a caer como la espuma. Si es que está muy cheta esta mujer ahora. Es completamente ridículo. También está, está ayudando, pero no creo que hubiera sido mucha diferencia. Te lo digo ya. Venga. Yo creo que no me han funcionado nunca los estabilizadores para que me den lo que yo quiero, pero oye. Si los tengo... Uh, Enduring Legacy no me viene mal. No me quejo, no me quejo. Quiero farmear Enduring Legacy. Es que tengo solo una y podría conseguir duplicados. Aún así... De nuevo, 10% de probabilidad es que es mentira, porque ahora mismo tenía 16% en todos estos intentos, pero... No va a valer de nada si nunca me dan las cosas con el... Ah, también hay una Saren. Cuando tiro es que es casi garantizado. Cuando gasto los estabilizadores no me llevo lo que yo quiero en matemático. Pero bueno, me he llevado una de las otras cosas. ¿Lo ves? Ala. Ahora vayamos a 10%. Venga. No me lo van a dar, si es que esto es así. El farmeo nunca termina. Es demasiado optimista. Que me lo den en la media de posibilidades de que me den el objeto. Que con un 10% me lo den en 10 veces... Ya hay que tener algo de suerte. Técnicamente es la media. Pero este juego los porcentajes son los Inventation mentira, así que... Aún así hay que tener suerte. Ok. Más armas que no quiero. No pasa nada. ¿Por qué ahora lo puedo intercambiar en la tienda esa? Porque quién coño quiere el Albion Cavalry? Gana, anda la porra. Venga, esta es la buena. Ya lo verás. No me lo puedo creer. Otro... Ahora hay 6% de esto. Me han dado un 10 y un 6% antes de lo que buscaba. Es que no falla. Eso es... No me vienen mal, pero... Tampoco los necesito realmente. No es que me vaya a hacer armas nuevas. Han sacado un arma nueva en esta actualización también. En el jefe nuevo que no he hecho. Que eventualmente ya haré, tal vez. Pero bueno, es un arma para Hailey, básicamente. Es un camper de hielo. Que es básicamente lo que es Hailey. El personaje nuevo anterior que sacaron. Así que tampoco es que sea mi prioridad. Pero puede. Dame la cosa. No quiero a Gley. Ya tengo a Gley. Además es normal, no ultimate. Basura. Basura. Fuera. No queremos nada de eso. No somos chetos. Pi, 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 muerto. Lo malo es que las puneteras bonitas son invencibles. Vamos. Fuera Juju pasta. No, otra Gley. Ok. Más cosas para tirar. A lo del reciclaje, vamos. Pero vamos, sin tardar nada en absoluto. ¿Por qué todo esto tiene tantos niveles de aleatoriedad? Primero que te den el objeto que quieres. Y luego que te duelen el estabilizador ese. Y luego que funcione. Creo que se ha ido la bunny. La bunny me venía bien para romper las bolitas, la verdad. Para el jefe no hace falta. Para el jefe no hace falta. Se me olvida lo importante. Venga, esta es la buena. No. Tres Gley seguidas. Ok. Gracias, juego. Es justo lo que quería. Tres bolitas. No te muevas tanto. Te menean más que los precios. Me va a matar por Cansino. ¿Cómo es que no tengo...? Oye, que le has hecho a... He gastado... Tolmana. Sin habilidades este arma no es tan efectivo, pero bueno... Dame las cosas, por Dios. Se me olvida lo que venió. No. Otra caballería de Albion. Maravilloso. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué ilusión. Se acabó la tontería. Tres transportes. ¿Será capullo? Me ha tenido la vida tocada de antes. Se ha muerto con el veneno pasivo de la habilidad que le he echado. Guay. Eso quiere decir que ahora me das el objeto, ¿verdad? ¡No! Otra clay. Once. Tres de ellas eran con estabilizador. Por lo tanto, eran 16% o no 10%. Ya me he pasado de la media. O sea, suerte regular solo. ¿Sabes qué? Que me hayas matado significa que he recuperado mi ultimate. Así que estás aún más muerto que antes. Siempre me hace el mismo transporte. Siempre no me lo espero. Último intento. Nada. Está empezando a dar que farmearla otra vez. A la de una, a la de dos, a la de tres. Vale. Lo sabían. Vale. Un fracaso. Maravilloso. Pasemos al siguiente. Aquí solo tengo 6% de que me lo den. Ah. Esto es. Perdona. El 97. Joder. Compa. ¿Qué? El 97 es matar. Ah. Esto es malo. Es matar al bicho del pantano en difícil. Por lo tanto, eso es más largo de hacer. Que no simplemente matar semi-jefes. Y tengo que hacerlo 16, 17 veces. Creo que tengo 17 en lugar de 16. Muérete. Y en 16 veces, a lo mejor tengo la probabilidad de que me desuelte el 6%. Hoy no va a ser el día. Señores. Matarse a mi jefe siempre es más fácil. He conseguido algún objeto que tengo que deshacerme de él. Bastantes. Ahora, hagamos jefes. De verdad tengo... Asegurarme. Lo malo es que es un jefe de veneno. 94, 98 AB. Definitivamente es este el jefe que quiero hacer. ¡Ea! No tengo un personaje ideal para hacer este jefe. Ya que yo soy de veneno. Él también es de veneno. Mis armas y ataques son de veneno. Le quito menos. Con un poco de suerte, a lo mejor hay alguna Heili de compañera que es buena para jefes. O algún... No me acuerdo cómo se llama el de fuego. Pero aún así sigue siendo este mi mejor personaje para matar jefes. No tengo a la Heili hecha. No tengo ningún personaje así más de matar jefes hechos. Vale. Hay variedad. Aún así... Debería quitar con esta configuración de armas. Siempre que no me empiece mirando a mí. Y me empiezo... ¡Eh! Vale, no. Le están usando chetos. Es mi oportunidad. Me ha empezado mirando a mí, lo cual no es ideal. Le quito menos. Pero aún así creo que no va a ser un problema. Lo malo es que se va a enfadar. Va a tener un rato de invulnerabilidad. Una lástima no haberle matado antes de esta fase. Pero bueno. ¿Qué arma tengo en la tercera? Dime que es el Endure en Legacy. Con esto le quitaré más. ¡Ok! Cuidado con los daños. Siempre me miras a mí. Voy a morir. Voy a matar a algún pez que no tengo manases. La verdad es que estos objetos los voy a coger. Sus armaduras me pueden valer. Las uso en la otra build. Lo malo va a tener que ser distinguir ahora lo bueno y lo malo. Venga, 6%. Dámelo a la primera. No hay huevos. Y ahora es 10% porque tengo 4 estabilizadores de esto. Pero vamos, ya digo. Los estabilizadores no han funcionado nunca. No van a empezar a funcionar ahora. Dame algo bueno. A ver qué aliados tenemos. Un poquito más de lo mismo. Vale, esa es... Vale. Glade. Tengo gente cheta de aliada. Glade... Creo que es Encel de fuego. Lo que parece que no está en el máximo nivel por algún puñetero motivo. No me mires a mí, 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 guay. Si no me mira a mí, técnicamente le quito un poco más de daño. Se ha puesto ya invencible. Está atardado un suspiro. ¿A quién han matado? No, hombre, no. Me hace posal. Va, voy a llamar a otro. ¡Gracias! ¿Otra vez? Joder, ¿por qué se me quita esto? Tengo que ir a una zona elevada, nunca me acuerdo porque el combate no suele durar mucho Para intentar pegarle al punto débil de arriba Joder, la tercera Matar al cangrejo 16 veces creo que va a ser un poco pesado Creo que voy a intentar conseguir las otras piezas antes Ya van dos Por lo menos intento usar mis estabilizadores, que es cuando más posibilidades voy a tener Enduring Legacy me viene bien porque es el arma que estoy usando en este momento Y está muy cheta Está lo suficientemente cheta Como para que sea un buen arma para cualquier personaje Y no haya que pensar Pero, me temo que matar al jefe 16 veces no me va a dar tiempo esta noche No es razonable Ya lo haré Además, nada garantiza que en esas 16 veces me lo vayan a dar 6% es lo que tiene Voy a intentar hacer los semis Voy a intentar hacer los semis Que el resto de misiones no deberían ser de jefes gordos Creo recordar Vale Luego tengo que mirar a ver estas cosas que me han dado si son buenas o no ¿Cuál es la tercera pieza? Ok Y tu número es 54 El 54 se hace Aquí, vale Este no es difícil, pero solo tengo 10 oportunidades 10 oportunidades Me meto en público Si hay alguien para hacer el jefe, malo no va a ser Pero últimamente me meto en privado para todo, sobre todo Para hacer las infiltraciones es como Pues no quiero que me interrumpan, la verdad Es lo malo, ¿no? El juego este El resto de gente Son un estorbo más que una ayuda En muchas ocasiones Y el juego no No te beneficia jugar en equipo En la mayoría de ocasiones Salvo casos particulares Para este jefe es Ni menos No va a haber problema Porque están spawneando enemigos por aquí ¿Vosotros qué hacéis? 10 oportunidades 10 oportunidades, vamos a ver Que sea lo que Dios quiera Ah, mira, ¿tú también quieres? Pues para ti también hay Hecho Ah, no, perdón, que aquí salen dos jefes, es verdad Está la gente matando jefesillos Pues sé, para todos 10% Que son 16% dos veces No padre, Secret Garden Que tengo como 3.000 Dostla Bien Dos No me viene mal, el catalizador siempre es una buena recompensa. Siempre necesito muchos de ellos ahora, porque como la build que tengo hecha en este personaje no me va a valer de nada, porque como voy a tener que subir al ultimate desde cero voy a tener que gastar muchos catalizadores, así que farmearlos tampoco me viene mal, pero es un fastidio tener al personaje este ya hecho con sus cosas y que de repente saquen al ultimate, que es ligeramente mejor al máximo, no merece la pena hacerte personajes bases. Tienes que sacar un personaje base, Luna, Hailey está cheta, pero aún así cuando saquen la ultimate está la más cheta aún. Dame una cosa por lo menos. Dame una de las cuatro piezas, no te pido mucho más. Por lo menos tener algo, pero es que el azar en este juego es muy criminal. No, has dicho que quieres Secret Garden, no, nadie quiere Secret Garden, pues toma Secret Garden. Creo que hay para algún personaje que no es mala ese arma, pero me da igual, ya la tengo. No quiero tantos duplicados. Tendré que vender muchos de ellos en la tienda, voy a tener que mirar a ver qué demonios tengo para vender. Tengo que tener una cantidad de cosas. No tengo fragmentos, pero sí tenía fragmentos, ¿en qué he gastado los fragmentos? No me digas que este jefe me pide los mismos fragmentos inorgánicos, que me pedía algún otro. La madre que le echó no contaba con esto. Había mirado y tenía fragmentos de todo, tenía 600 y pico de esto, ¿en qué los he gastado? El otro jefe pedía inorgánicos también, eso ha sido un fallo grande. Ok. Podría, para farmear eso, la verdad es que no me costaría mucho. Seguramente aquí den inorgánicos, ¿verdad? Un sitio equivocado, es donde estoy mirando, ¿por qué no veo cuáles dan? Ah, sí, es que ahora lo pone abajo. Soltan 45 inorgánicos, lo que pasa es que este es sin elemento, porras. Qué fallo. Lo bueno es que ahora dan más fragmentos en esas misiones, de farmear fragmentos, y además te dan de dos tipos, y ahora solamente cuesta un tipo abrir las cosas, pero pensaba que los tenía, vamos. Vamos. Voy a hacer la otra, voy a hacer el otro y luego buscaré algún sitio para farmear inorgánicos. ¡Ah! Pensaba que podía abrir todo hoy. De estos, esto me parece que sí que es un jefe. ¡Ah, no! Maravilloso. Vale, pues ¿sabes qué? No debí comprobar eso. Eh... Estos son... Estos son... 100. El fragmento 100. Y se abre... Aquí... No. Aquí. Y de esta tengo 7000, vale, por lo menos aquí no cabe duda. Puedo abrir estos 17. Y esto es para el código. Si me dan el código, no es malo ya. 17 intentos, no sé cuántos estabilizadores. Pero al turrón. Y de nuevo, los estabilizadores dan igual. Los estabilizadores no me han funcionado nunca. Creo que me han funcionado dos veces de... Pfff. Mil. Aproximadamente. A lo mejor he exagera un poco, pero tampoco mucho. ¿Hay gente haciendo el jefe? Pues parece que sí. Eh, llegué tarde. Bueno. Siempre se puede hacer más veces. No recuerdo cuál jefe es este, pero... Bueno, es un semi-jefe, no será complicado. Es que se me ha descargado. Han dado mis balas. Bueno, da igual. Bueno, bueno. Es un del medio. Tengo dos estabilizadores? Por lo tanto, 10% en lugar de 6% Jaiber, claro que sí. Lo que todo el mundo quería. Está dando a reiniciar sin mirar la recompensa siquiera, la mayoría. Luego los puedes abrir todos de una también, es verdad, pero... Afterglow, buena camper. La reacción cadena debería encargarse de los normalitos. Venga, otra vez, si tengo para parar un tren de estas. No, sí, esto... La parte buena es que todos los que no quieran de ahí lo puedo intercambiar después, pero aún así... Siempre fastidia. Que no te den lo que quieres después de 17 intentos, especialmente. Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, no, no está mal. Pero no es un bold especial el K. Está asesionado con ir a por ese, eh. La pilló. No se ha visto. Ah, bueno, se ha suicidado. Creo que me están pegando los enemigos, llámame loco. Ah, ah. No lo puedo creer. Ha funcionado, tú, estate quieto. Una de cuatro. Vale, eso libera algo de tiempo para poder farmear, porque no voy a volver a hacer el jefe en este momento en particular. Todavía no está todo perdido. Buscamos algún sitio para farmear que eran inorgánicos. Se puede farmear rápido con Frey, ¿no? Y necesito hacer... ¿Cuántos intentos? No eran muchos intentos. Bueno, una pieza de cuatro o algo es algo. Podemos, aunque la verdad es que podría haberse ido matando al jefe este para que me dieran más materiales de otras cosas, pero... Esto lo podemos quitar. Tengo que hacer seis intentos más de esto. Y para ello... Si me dan dos piezas... Hemos echado la tarde. Necesito... Inorgánicos. Ok. ¿Dónde puede haber inorgánicos de veneno? Inorgánicos, pero me dan 15 solo. De hecho, me dan 15 de todos. No, yo quiero alguno que me dé principalmente inorgánicos. Aunque sea de otro elemento. Monomer. Buscamos en otro sitio. Vespers. No parece que haya de veneno. Hielo. Hielo puedo hacerlo. Monomer, polimer. Nada. ¿Desierto? Electricidad también es razonable. Nada de todos a la vez. No quiero. Electricidad. Orgánicos. Solamente nueve inorgánicos. Nada. Tiene que haber alguna lista en alguna parte que te diga exactamente cuáles son los mejores sitios para formar cada fragmento con cada elemento. Pero bueno. No lo tengo yo eso a mano. No. Aquí ya he mirado. De nuevo. Aquí ya he mirado. Pa, 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 pa. Eléctrico. Monomer. Nada. Eléctrico. Monomer también. Por amor de Dios. ¿Algún sitio habrá? Eléctrico. Joder. Monomer inorgánico. Pero inorgánico de lo que menos. Necesito que me dé de lo que más. Porque así solo tengo que hacerlo seis veces. Polimer. Joder. No existe. Aquí, por Dios. Inorgánicos. Gracias. Es un sitio que es un poco rollo de hacer la oleada. Pero lo acepto. Vale. Seis oleadas. Y volvemos a matar al jefe seis veces. Y si suena la flauta por casualidad. Pues oye, me han dado el 50% de objetos para hacer a Ultimate Freyna. Es mucho mejor resultado que normalmente. Ahora. Me lo tienen que dar. Ya veremos. Enchúfale a eso. Se mueren ellos solos. Susto. Como esto hace que se envenenen. Sueltan la explosión de veneno. Aunque claro. Con mucha menos distancia. Porque no me ha puesto la build de matar. Tendría que haber cambiado de... Después de esta oleada a cambio. Porque va a ser mucho más fácil hacer las oleadas. Soltando una habilidad una vez. Y que de repente se mueran todos. ¿Sabes? Pero bueno. Con poquito de mana tampoco le voy a decir yo que no. Joder. Salgo con nada de balas. Porque todas las armas que tengo son de disparo. Del mismo tipo de disparo. Lo cual no ayuda. Si es que por casualidad. Todas las puñeteras mejores armas son de este tipo. De balas normales. De balas blanquitas. Hay alguna de balas... Rosas. Pero no la tengo. Como no estás muerto por el veneno. Eso es ilegal. Vale. Oh no. Vale. No se va a activar el solo. Vale. Ahora sí. Tengo las habilidades propias de esto. ¿Estás activo ya? No. Tiene un cooldown pero a veces... Se buguea. Y esto parece como que está aquí. Pero es mentira. No está aquí. Yo no recuerdo cuánto tiempo exactamente. Ahora está activo. Ahora esta misión va a ser mucho más fácil. El rango de las explosiones no tiene que ver. Entre tener unas habilidades o las otras puestas. Nada. Pues me puedo quedar aquí durmiendo. Que ya se irán muriendo ellos solos. Y ahí van a empezar a explotar. ¿Lo ves? Anda. Sobrevivió. Si lo tiro al árbol. Ambos deberían cruzarse más o menos ahí, ¿no? Cuando quieran venir a por mí. Acercaros un poco más. Un poco más. Un poco más. ¿No? Ahora es cuando. Por si acaso otro. Mi reacción en que no me ha llegado tan lejos. Au. Lo he tirado ahí. Han explotado por ahí. Ah. Sí. Es verdad. Tengo que romper esto. Vale. Dos veces hecho. Me faltan cuatro. ¿Te puedes creer que nunca sabía que estaba esto aquí abajo? Vale. Esta vez por lo menos no se ha bugueado. Sabré cuándo aparece y cuándo no. Tarda poquito. Yo creo que antes tardaba más en volver. Tengo que ver. os ha quedado buena tarde serás capaz de sobrevivir, no había venido por ahí me encanta la napalm por la mañana, excepto tú, tú no lo has oído falta uno, ah, hola, no te había visto vale, venga, quedan tres si tuviera un poco de suerte y no tengo que repetir esto sería absolutamente ideal puedo aceptar tener que repetir dos fragmentos tres, va a ser más chongo bueno, técnicamente no he hecho el cangrejo pero es que lo he hecho dos veces y me he cansado porque es como, uh, esto va a ser más largo diecisiete veces lo tenía que hacer tan bien o sea, o dieciséis y prefiero hacer los semijefes que el combate contra el jefe, como es nada y menos de tiempo pues oye, no me importa tener que farmear las infiltraciones ya que luego el jefe que tengo que hacer es nada, chichinabezco completamente tienes que hacer un jefe grande sobre todo cuando te piden algún jefe así un poco más avanzado es como, pfff encima tienes que tener suerte de que tus compañeros sepan hacer la O con un canuto no sé yo si es pedir demasiado vale, puesto este charco súper lejos pero ya vendrán venir gracias bien, dos veces más ¿verdad? creo que sí y lo tenemos servío servío ok, esto aparece cuando desaparece el letrero de ver los resultados de Mersian es bueno saberlo casi llegáis reacción en cadena son las fallas tú no te libres tú no te libres Aún dura por ahí, es sorprenderte el tiempo que duran a veces el veneno en el suelo. Bien, aún así tengo puestos modificadores de que dure más, pero vamos, yo creo que antes no duraba tanto, 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 tanto. Una última, ¿qué hacéis vosotros por ahí? Qué divertido, me encanta el principio de la misión, todo el mundo explotando, excepto ese mamón. Ah, pensaba que duraría más, digo, si mato a uno se quedará el veneno suficiente para que los demás hagan la reacción en cadena. Y se acabó. Si no he hecho mal las cuentas, tendría que tener suficiente para hacer el jefe las seis veces. Pero como no me fío, lo voy a hacer una más, no vaya a ser. Y siempre, oye, siempre una más. Ante la duda, que sobre un poco mejor que zozobre, que no que zofalte. Y vamos a hacer el jefe, y ya lo dejamos, y lo tomo por saco. Tengo que tirar el veneno más cerca de ahí, para que mueran esos dos pezqueñines, ahora ya va a dar igual. Tengo que tirar el veneno más cerca de ahí. Tengo que tirar el veneno más cerca de ahí. Vale Ahora por huevos Vamos a Kingston directamente Y como si no hubiera pasado nada Volvamos al jefe Bueno, semi jefes Y da gracias, no llegan ni a eso Son genéricos con nombre amarillo Porque lo ha querido Dios Vamos a ver Ahora sí que tengo fragmentos Por favor Dame tus deliciosas recompensas Pero dámela pronto Que no tengo ganas de cansinear mucho Ya bastante tenemos con lo nuestro ¿Dónde está el segundo? Seis oportunidades Nop Número uno Fracasado Número dos Otro Secret Garden Por supuesto ¿Cómo olvidarlo? Número tres Tampoco Vaya, otro Secret Garden Qué ilusión Número ocho Número ocho Pero el caso es que no freina Ni para Dios Oye Debería ser el efecto Debería ser el efecto que va a hacer el enemigo Sin enemigo ¿Qué hacéis? Cuatro Cuatro Pero ya me da un poco igual Dame Dame a freina Déjate de gilipolleces Ya Que ya está bien ¿No? ¿O qué? Cuidado que te mato Ahí va Dos quedan Diez por ciento No, no Si ya tengo El Python subió al máximo Esto es para darle al A la tienda de intercambios No va a ocurrir Falta una Diez por ciento Y seis por ciento Qué mamones que son Eh, tú Susto Tres disparos Demasiados Y Por Ahí está Secret Garden Maravilloso Toda se va a perder Milhouse ¿Cuántas mierdas de Secret Garden Tendré para tirar? Nadie lo sabe Excepto Cropomia en Albion Nada Posibles Dos fragmentos De cuatro Si Al matar al cangrejo Veintisiete millones De veces más Va y me lo suelta Pero no lo voy a hacer ahora El cangrejo es un poco largo De matar Creo que conseguí alguna Puede no estar todo perdido Creo que tengo algún método alternativo De conseguir algo Catorce veces más Tengo que matarlo Creo que del primero Y del tercero Puede que tenga alguna otra forma Puede que tenga alguna de esas cosas Farmeadas Sin querer Intentando algún método alternativo No puedo ver cuántos de estos tengo Claro Creo que lo más fácil va a ser Como todos los fragmentos Te piden Te piden B Puedo mirar si tengo alguno Ah, estos son los del código Ok Tengo cuatro setenta y nueves Cuatro setenta y nueves es para conseguir el Spirit Catalyst Y de eso No lo tengo Y luego del normal Puede que tenga alguno Que también hay algunos Aves Estabilizador Tengo una posibilidad más El código nada El código precisamente Que es donde estaba el quince por ciento Y decidí no hacer el quince por ciento Es cuando me han dado el seis por ciento Y los dieces no me los han dado Porras Tengo un seis por ciento por aquí Treinta y nueve Y esto A ver, tengo Estabilizador treinta y nueve Estabilizador doce ¿Dónde se hacen estos? Tienen que ser en normal Porque estos son estabilizadores de normal Por eso solo son seis por ciento Ok, sorpréndeme Estabilizador Ah ¿Pirómano? Y Stunning Beauty de normal No sé por qué no farmeé más estos En lugar de repetir este trescientos Ah, sí Sí, ya sé por qué no los farmeé más Porque el requisito Para hacer Para el cangrejo Es hacer la misión del calico O suari este Que estaba en cuatrocientos por ciento Ayer Por lo tanto, súper fácil conseguir De dos en dos Los noventa y siete Sin embargo, los otros dos Me piden O bien Esto Rondas En la tierra estéril O bien Rondas En White Knight En otras palabras Las posibilidades de que me den el propio fragmento Son mucho menores Tendré que joderme y hacer los cangrejos Pero tengo una de cada Así que probemos A hacer esos dos jefes en normal Con seis por ciento cada uno Si cuela, cuela Sería una buena pieza Que quitarse del medio La verdad ¿Era Stone in Beauty O era la otra? AB 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 Aquí está Ok Sí, me pide DPS cinco mil quinientos Eso es nuevo, por cierto Que te diga el DPS Que te piden y tal Creo que el DPS me da Para hacerme este jefe yo solo Va a tardar más Los tiempos de espera Que el jefe Déjame entrar Si estoy yo solo Susto Vale Tengo uno No hay huevos Seis por ciento No hay huevos Uy Casi Hombre, Clay Tú otra vez Probemos el pirómano Al pirómano creo que le afecta el veneno O sea que va a ser rapidito también Si no fuera oleadas Lo que me pide Para hacer este fragmento Las puñeteras Misiones violadas Es que no Es que Es muy poco fiable Que te dé siquiera El objeto Tarda mucho más En intentar Que te dé El estabilizador Ese Que otra cosa Confirmar Que tengo Lo que quiero Ok Al turrón Este requisito De escudo máximo Es una broma Porque el escudo máximo No hace una puta mierda El escudo es lo peor En este juego Da igual en que dificulta Estar Te lo quitan de un golpe Lo único que importa Es la vida ¿Cómo te va? ¿Por qué no me he puesto por el lado? Que estoy ligeramente más cerca Para apuntar Se me ha olvidado sacar el ulti ya Espera Joder Qué lagazo Y seguimos Ah Es verdad Que ahora ponen Estos objetos Ya no aparecen en medio de la lava Aparecen en la En la orilla Aunque la lava Cuando el jefe se muere Ya no te quita vida Antiguamente sí Lo cual era divertido 6% 1, 2 y 3 No hay huevos Pues nada Me temo que habrá que matar 300 millones de cangrejos Es inevitable Es lo que toca Y esto me va a costar Un poquito más de tiempo Que no pegarles dos tiros Claro Pero no está todo perdido A lo mejor Tengo algún fragmento Del primero O algún fragmento Del tercero Aunque No tengo mucha confianza Esto es el cangrejo No, no, no Estos son los códigos Estos 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 Son los del cangrejo Nada 4 79 Esto es el tercer objeto Me parece Tengo cuatro de estos ¿Qué me pide hacer? Devorador en difícil Ok Un poco cansino Pero se puede hacer Y esto es lo otro Que estaba haciendo ¿Verdad? Sí Esto es Estos de aquí Mucho más rápido Tengo cuatro Para hacer de devorador Me lo dejo pendiente Pero a ver si tengo Alguno de estos Devorador Lo malo es jefes de veneno También Joder Preferiría no tener que matar Jefes de veneno Nada por aquí Nada por allá Estos son A Nada Creo que de A B No tengo para hacer Ninguno de estos Ah, esto es para el código No lo veía Ok No Pinta mal la cosa Me temo Que se pierde la esperanza A ver si tuviera Alguno de estos Normales Por casualidad De células No Porque solamente Hay estos 3 AB De normal Y son Estabilizador Estabilizador Y código No tengo De células Ah Echemos alguna lotería Pero vamos Voy a cortar En Ya Mismo Hacer Devorador en difícil No debería ser Lo más complicado Del mundo Tengo un montón De cosas suyas Pero siempre No es ideal He cambiado He cambiado De clase No, vale Tengo la de matar jefes No sé si va a haber mucha gente Haciendo devorador ahora Pero bueno Como dan fragmentos De la nueva A lo mejor hay gente Haciéndolo Espero que sí No sé si es uno De los jefes Que podría matar Yo solo Siendo el de veneno Y yo también Así que esto Sí que prefiero Hacerlo con mi gente Son todos los jefes De veneno Los que dan Los fragmentos De freina Tiene sentido Pues nada Te voy a hacer un poquito Al principio Con mi ataque definitivo Pero después No mucho Depende de mis aliados Me he hecho apuntar bien Al punto débil Santa madre Dios Qué mal Y qué lagazos Me dan últimamente Muérase usted No sea malo Porque ahora se va a regenerar Vida Dónde están Dónde están las cosas Dónde están Aquella Estamos Estamos yendo Todos a la misma A veces recargo Sin necesidad Me mato un misterio No se ha recuperado Tanta Tanta Vida Podía ser Peor Pero De nuevo Si Esto tarda mucho más Que intentar hacer los jefes Esto es en normal Lo malo es que Farmear el objeto Es lo que cuesta Si quiero hacer los jefes En normal Aunque los porcentajes Son los mismos Ya podría haber puesto Algún 15% Algún 20% Algo así Como tenía Ultimate Balby Que la verdad es que Ultimate Balby Se conseguía Sin querer Vamos 20% Quien los pillara Sabes Y sin embargo Tengo que ir ahí A 6% Por favor Deme algo No Toma una Secret Garden Bueno Tengo para elegir ¿Cuál era? A B Tengo estabilizadores Nunca han valido De nada Pero intentémoslo Oh Dios mío No me lo puedo yo De creer El estabilizador Ha funcionado Creo que literalmente Es la Tercera vez Que un estabilizador Me da Puede que la segunda Que un estabilizador Me da lo que quiero Increíble Es cierto A veces funcionan Pero vamos Es que era matemático Quiero algo de lo raro Estabilizador Toma el objeto más común Ja 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 Que supuestamente Le han tenido que bajar El porcentaje a ese objeto Pues nada Siempre al revés del mundo Gracias a... No me lo puedo creer 2 de 4 2 de 4 Me doy con un canto En los dientes Pero ya mismo Absolutamente Mejor de lo esperado Aún así He tenido que tirar De objetos Que no había farmeado Conscientemente Ese objeto Seguramente lo he sacado De alguna infiltración De esas de 400% Ahora De hecho creo que Ha sido las que he hecho hoy Para demostrar Cómo era la infiltración De 400% O ha sido No, ha sido en las oleadas Esas que hice Que hice dos rondas Y me soltaron Creo, no me acuerdo Pero bueno Oye Ha habido suerte Mediana suerte Pero suerte Al fin y al cabo ¿Cuál objeto me han soltado? Perdona El tercero Y el cuarto Entendido Tú Fuera también Me falta hacer Mil millones de cangrejos Que a lo mejor Me lo dan A 6% cada una A lo mejor Me lo dan Un segundo Tengo que mirar Qué estabilizador pide Porque a lo mejor Puedo comprar estabilizadores Que a veces Definitivamente funcionan En la tienda esta Lo malo es que No sé qué número son Tengo que mirar Qué número son Pero aquí te venden Estabilizadores también Y a lo mejor 3 de 4 Oye Y el otro se farmea Relativamente fácil Son infiltraciones De toda la vida Puedo repetir Infiltraciones de toda la vida Aquí me dan Estabilizadores 6 Estabilizadores 2 8 y 4 A lo mejor Es alguno de estos A lo mejor Puedo gastarme Vamos a terminar De todas formas Haciendo lo último Que nos queda Vamos a vender Todas las piezas De Hailey Que tengo Hay muertas De risa Porque he seguido Haciendo de vez en cuando Aunque bueno Llevo una semana Sin jugar a esto He conseguido 3 movidas De estas De 0 que tenía Oye no No está mal He ido sacando Muchas cosas Que no eran Lo que yo quería Pero Por lo menos Ahora tengo Un uso Para ellas Oye un segundo Y esto va a ser Una pérdida de tiempo Después de haber Piden 32 Fragmentos De cada cosa De estas Un momento Porque ahora Cuando vas a hacer Una Una receta Aquí Te dicen También Me parece Que era aquí Si yo quisiera Volver a hacer A Hailey Cada fragmento De estos No me pone No debe ser aquí Debe ser aquí Porque hay muchos Menús redundantes Hailey Había algún sitio Donde yo podía ver Puedo ver que esto Lo puedo intercambiar Por uno Pero puedo intercambiar Esto Y por cuánto sería Porque tendría que ser Más de 36 O 36 Bueno Sea como fuere Da igual Aunque no sea A lo mejor Lo más eficiente Tendría que gastar Tiempo Si quisiera Desarrollarlos Ahí Tampoco es tontería Esto solamente Está el fin de semana Hay que aprovecharlo En otras palabras ¿Queréis ver Cómo le doy 92 veces Al botón otra vez? Claro que sí Espera Registrar objetos Duplicados Ya No, no, no Pero claro Si registro Los objetos duplicados Pasa una cosa Que intenta Venderme cosas Que a lo mejor No quiero que me vendan Veas esto Python Puedes venderlos Todos La verdad Porque Python La tengo al máximo Y esto no me ha puesto No me ha puesto Todo No, no me vendas esto Vale El botón de darle A vender todo Es un arma de doble filo Puedes vender cosas Que definitivamente No quieres vender No, gracias No quiero arriesgarme Esto de la Python Sí La Python fuera Tengo la Python al máximo Qué divertido Darle 92 veces Al mismo botón Seguido de otras Ciento y pico Porque de Hailey Tengo mucho Hombre 140 Vamos para allá Y 119 de estos Venga 148 de estos Vamos Ya digo Ya me hice a Hailey Después de una semana Después de lo que quería Habérmela sacado Aún siendo paciente Y teniendo muy mala suerte Adiós Tres por cada fragmento De Gley Toma, toma Toma, toma, toma Toma Sí, sí Jaiber también lo tengo Venga Uh, estos son cinco Espera ¿Seguro que tengo a Jaiber? Ante la duda Por si acaso Es que No estoy súper seguro Tengo hasta 600 Solamente me dejé intercambiar 600 a la vez Pero a lo mejor llego ¿Esto es Python también? No, esto es Blue Tengo Tengo Pero no sé si la tengo repetida Ante la duda No gastar Pero quiero comprar Cosas divertidas Con esto No distingo muy bien La forma del dibujo Cual arma es cual Pensaba que era la Python Pero no Que la Python Sí que puedo deshacerme Todo lo que tengo Repetido Que me han dado Algunas veces Repetidas unas cuantas Después de que Cuando farmeé la Python No me la dan ni pa' dios Ahora me la dan Cuando no la quiero Es lo que pasa El juego sabe lo que quieres Y te da lo contrario Si es que es matemático O sea Hay un sensor Que detecta lo que quieres Para no dártelo Todo el mundo lo sabe Así es como funciona Ah, esto también es Glay normal Fuera Y tú de todas formas Tener dos de lo tuyo Aunque creo que sí que tengo Aisemo Por si acaso Fuera Ajax Ajax ni siquiera Ya tengo a Ultimate Y ajax normal Ya me lo hice Por qué coño Quiero cuatro códigos de Aisemo Nada De nuevo Yujin Yujin lo tengo seguro Pero bueno Por si acaso Siempre me quedo uno No vaya a ser Uf Esto me lo quedo Aunque cinco no necesito Necesitaría cuatro como mucho Y ni siquiera me arriesgo Kingsguard Puedo librarme de cinco de ellos Fácil Aunque creo que no la tengo aún Luna ya tengo a Luna Fuera Luna Más Luna Venga Esto sí que es Ah no Esto es Perforator No es Python Secret Garden Fuera Secret Garden Esto por si acaso Me los quedo A lo mejor Lo quiero repetir Pero no quiero tantos De estos Dieciséis Venga Fiesta Ay Dios Si me he pasado ya Perdón Me pongo a tirar cosas al retrete Y me emociono Si no puedo cambiar Más de seiscientos No le voy a dar Más de seiscientos Me he pasado Hace un rato Además Me puede la emoción Luego lo venderé Esto la semana que viene No os preocupéis O sea 599 No Mal Prohibido ¿Sabes qué? Ala Exacto y justo Vendido Gracias por los dineros Ahora puedo cambiarlo Por chorradicas Que algunas serán chorradicas Y otras sí que serán buenas Por ejemplo Esto lo necesito Un espacio más de descendientes Y no tengo que comprar El pack ese Que había pensado comprar Si el traje de Freyna Ultimate era bueno Pero es que es demasiado No sé Y no lo pienso comprar Entonces fuera Esto pues pues Esto definitivamente sí Y luego tengo que mirar De esto si lo necesito O no lo necesito Eh Mira podría comprar Cosas del Secret Garden He pensado que no Los colores Por supuesto Puestan dinero Aunque a lo mejor No los voy a usar Para mí Y de este Otro Recompensas Voy a tener que dejarme Algunos Por si acaso Ya que esto solo tengo 115 Los espacios de equipamiento Son tentadores La verdad Los colores definitivamente También Pero no puedo gastar Tontamente Esto no lo necesito Esto no lo necesito Esto sí lo puede Que lo necesite Pero tendría que comprobarlo Me gustaría que te dijera También Si tienes Cuántos tienes Te venden Te venden Esto de la Thundercase La Thundercase Se farmea súper fácil Esto es súper innecesario Definitivamente De esto Lo único que me importa Es esto Y posiblemente Esto Esto Y la fila de arriba Esto se puede farmear Pero bueno Solamente hay dos días Más Para farmear esto Tengo que ver Si Me merece la pena Estos estabilizadores Generalmente Merecen la pena Pero no sé Si me salen Las cuentas 45 Más 60 105 Si no compro Los Estos dos Puedo permitirme Todo eso Pero no me puedo Permitir los colores Que le vamos a hacer Luego siempre Podría farmearlo Más Por si acaso No lo compro No vaya a ser Voy a ver Que los estabilizadores Lo necesite Y hasta aquí El día de hoy Mañana más Por ahora Intentaré luego Hacer cangrejos Pero ya no será hoy Otro día He sacado dos fragmentos De Freina Algo Es algo Podría haber sido Peor Podría haber sido Mucho peor Nos vemos Mañana Con otras cosas Distintas Se acabó Hasta que saquen Algún otro parche En el Ferter Zendan este Con algo interesante Hasta entonces No lo vais a volver a ver Hasta luego Se acabó por ahora Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!